Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una de mis novelas favoritas. El agente secreto. Konrad Kornesiovsky, que se haría famoso como Josep Konrad, nació en 1857 en una Polonia ocupada por Rusia y solo a los 17 años viajó a Occidente. Se dice que vaciló entre el francés y el inglés hasta que se decidió finalmente a escribir en esta última lengua, a la que enriquecería con una obra narrativa considerada de manera unánime como una de las más originales de la literatura moderna. El agente secreto, acaso la más leída de sus historias, está basada en un hecho real, un atentado cometido en 1884 contra el famoso observatorio de Greenwich, en Inglaterra, donde Konrad desarrolló toda su carrera literaria después de pasar buena parte de su juventud recorriendo como marino los mares del mundo. Aunque es considerado un escritor de historias de aventuras en países exóticos, el agente secreto ocurre en Londres y es una fascinante descripción de la violencia que resulta del fanatismo y de las manipulaciones oscuras del poder. En apariencia, la novela constituye un animado documental sobre el submundo británico de los anarquistas de principios del siglo XX, convencidos de que sólo la acción directa traerá la justicia y la igualdad a un mundo corrompido por las diferencias sociales, la codicia y la explotación. Pero los anarquistas de la novela son más bien las pintorescas comparsas de un juego siniestro en el que son los poderes establecidos, esa misteriosa autocracia, aunque no es nombrada, clarísimamente se trata de la Rusia imperial que utiliza el crimen y sacrifica a seres inocentes sin el más mínimo escrúpulo para lograr sus fines. La novela de Conrad ilustra los excesos de crueldad a que puede conducir el apetito de poder en una sociedad gobernada no por leyes e instituciones, sino por la voluntad de un déspota. El agente secreto es también una radiografía del fanatismo político y la deshumanización a que puede llevar una ideología que pretende tener el secreto de todos los mecanismos de la historia y creer que el fin justifica siempre los medios. Sin embargo, esta novela no se mueve solo en un mundo de ideas. Su éxito está en la riquísima variedad de seres humanos que desfilan por sus páginas, el idealista y el arribista, el hombre de principios y el canalla, y los ingenuos que son a veces utilizados y sacrificados por los inteligentes que carecen de moral. Por sus páginas circula uno de los más memorables personajes que haya concebido la literatura política, el anarquista llamado The Professor, el profesor, que se pasea por las calles de Londres arrebozado en explosivos, dispuesto a hacerse volar y a desaparecer toda forma de vida a su alrededor en el instante mismo en que la policía se acerque a él para detenerlo. La violencia política y el terrorismo contemporáneo han dado una sorprendente actualidad a esta novela que Joseph Conrad publicó hace 100 años. Y ahora dejo con ustedes a... El agente secreto. Estamos en Londres, a comienzos del siglo XX. Son las diez y media de un día martes de octubre. Es una mañana muy fría. El señor Berlock sale de su casa. Él es dueño de una tienda de libros y revistas de dudosa índole que tiene público solo por las noches. También vende útiles de escritorio. En las vitrinas exhiben papeles de dibujo, tintas de todo tipo y paquetes identificados solo por grandes números escritos a pincel. Esta tienda también es su casa. El señor Berlock acaba de salir a la calle. Va pisando el cemento con sus botas lustrosas. Su aspecto general es el de un próspero trabajador independiente. Es grueso, rechoncho y de grandes ojos altones. Esta mañana el señor Berlock ha dejado la tienda al cuidado de su esposa Winnie y de su tuñado, el hermano menor de Winnie, el pequeño Stevi. Stevi es un joven de unos 20 años y de él se podría decir que es mentalmente retardado, si no fuera porque de cuando en cuando parece entenderlo todo. El señor Berlock no le ha dicho a su familia hacia dónde se dirige. No les ha dicho porque el señor Berlock va a ver a alguien que forma parte de una vida secreta de la que su familia no conoce absolutamente nada. El señor Berlock abandona la avenida transitada y entra a una calle casi vacía, ancha, con algunos árboles. Al fondo, una gran casa. Es una embajada, perdón, es la embajada. El señor Berlock tiene una cita. Le permiten entrar sin dificultades. Pronto está en el despacho del señor Vladimir, alto funcionario. Vladimir es un hombre pálido, de melancólica fealdad, con abundante pelo. Buen día, Berlock. Tome asiento. Tengo que hablar con usted. Tengo aquí sus informes. No sé para qué se ha tomado la molestia de escribirlos. Le parece inútil lo que he puesto allí. Usted nos dice una vez más que piensa igual que nosotros, que usted es uno de los nuestros. Pero ser de los nuestros no basta. Usted es una persona muy perezosa, señor Berlock. Con ese cuerpo rechoncho y ese aspecto suyo, no es difícil darse cuenta de que usted no hace nada. No diga eso. Yo estoy con ustedes, señor Vladimir. Yo estoy con la causa. Precisamente. Precisamente. No queremos que usted solamente esté con la causa. Queremos algo más. Queremos actividad. Actividad. Queremos que ocurra algo. ¿A qué se refiere con eso, señor Vladimir? ¿Se atreve usted a impacientarse? ¿Se atreve a eso? Voy a hablarle claramente, entonces. No nos interesa a usted. Lo que queremos son hechos. Hechos llamativos, maldita sea. Hechos que tengan impacto. Algo que nadie puede olvidar en mucho tiempo. Dígame qué es lo que quiere exactamente, señor Vladimir. Usted dice que es un agente provocador, ¿no? Bueno, pues, lo que hace un agente provocador es provocar. Provocar, ¿me entiende? En los últimos tres años, usted no ha hecho nada por ganarse el buen dinero que le pagamos todos los meses, señor Berlock. ¿Qué es lo que tiene en mente, señor Vladimir? Un gran atentado. ¿Qué atentado? ¿Qué atentado sería ese? Preste atención. El fetiche actual de esta sociedad no es la realeza ni la religión. La gente está cansada de reyes y curas y a nadie les tiene respeto. En consecuencia, palacio e iglesia como blancos o víctimas están descartados. ¿Me entiendes, señor Berlock? Podríamos hacer un atentado, atentados contra embajadas y yo puedo confeccionarle una lista de todas las embajadas que... Preste atención, señor Berlock. Preste atención. El fetiche sacrosanto hoy en día ¿cuál es? Es la ciencia. ¿La ciencia me escucha? ¿Qué le parece la astronomía? ¿La astronomía? Sí. Un atentado contra el observatorio de Greenwich. Todo el mundo ha oído hablar del observatorio de Greenwich. Hasta los lustrabotas. Eso sería un gran golpe. Un asunto difícil. ¿Por qué difícil? ¿No tiene a toda su banda bajo control? ¿No reparte usted dinero entre ellos todos los meses? ¿Volar el observatorio del meridiano de Greenwich costará aún más? ¡De eso nada! Usted tendrá su dinero acostumbrado y basta. Queremos que realice un atentado contra el observatorio de Greenwich cuanto antes. Si no lo hace, señor Berlock, si no ocurre ese atentado, su relación con nosotros termina. Espero que me haya entendido. No se ponga pálido, señor Berlock. No le sirve de nada. Haga un buen atentado. Eso es todo lo que hace falta. Buenos días, señor Berlock. Buenos días, señor Berlock. Señor Berlock, váyase. Sí, sí, disculpe. Buenos días, buenos días. Berlock sale de la oficina de Vladimir. Regresa a su casa sumido en un sueño colérico. Casi no recuerda por dónde ha hecho el camino. de pronto se encuentra otra vez frente a la tienda. Entra a su casa. Stevi, el joven hermano de su esposa, estaba riendo y quitando el polvo. Su esposa Winnie está en la cocina. El señor Berlock se queda mirando a Stevi fijamente. Hasta ahora le ha parecido un miembro inútil de la familia. Alguien a quien alimentar y nada más. Pero ahora, de pronto, encuentra en Stevi, en ese muchacho callado, una enorme utilidad. Entra a la sala su esposa Winnie. Ah, hola. Hola. ¿Qué tal tu paseo? Bien, todo bien. Estoy preocupada por Stevi. ¿Por qué? Por tus amigos, los que vienen aquí de cuando en cuando, o Sipón y los demás. Stevi los escucha conversar y le parecen personas muy crueles. Eso me cuenta. No me gusta que los vea. Él es un chico muy sensible. Más que sensible, Stevi es un... No necesitas recordármelo. Stevi es un buen chico. Él te ayuda en la casa, te ayuda a ti también. Se gana su... su plato de comida y su cama y yo... Yo lo sé, Winnie. Yo lo quiero. Es mi hermano y es mi deber cuidarlo. Se lo prometí a mi madre. De acuerdo. No te preocupes. Esta noche no verá a nadie. Estaré con ellos en la taberna. En realidad es mejor que Stevi no los escuche conversar. Esa noche, Berlock y sus amigos, Ossipón y el profesor, se reúnen en la taberna. Hablan mucho de sus planes. Berlock, como para darse ánimo, también habla de la injusticia en el mundo. Y el profesor habla de las nuevas bombas que piensa fabricar. Después de la reunión, Berlock regresa a su casa y habla con su sobrino Stevi. Stevi es tan bueno y tan débil que siempre hace todo lo que su tío Berlock le dice que haga. Ahora lo ha escuchado largo rato. Hasta mañana, Stevi. Mañana seguimos conversando. Me voy a acostar. Ya. Hasta mañana, tío. Hola. ¿Hablabas con Stevi? Sí. Qué bien. Gracias. Él necesita un padre. Tú eres el único que tiene. Sí. Estoy cansado. ¿Apago la luz? Sí, por favor. Esta noche, la familia Berlock duerme tranquila. Ellos no lo saben, pero esta noche, todos están durmiendo tranquilos por última vez. Berlock, el agente secreto, tiene como misión volar el observatorio de Greenwich. Para planear esta acción, anoche se ha reunido con sus camaradas. Uno de ellos ha sido Ossipon, el otro, un hombre pequeño y muy mal trajeado, casi miserable, a quien todos llaman el profesor. Anoche, cuando Berlock ya se hubo marchado a su casa, Ossipon y el profesor han seguido conversando de lo que tienen en común, bombas, detonadores, explosiones. Dígame, ¿usted le proporciona la mercancía a cualquiera que se la pida? Mi regla general es no negársela a nadie. ¿Y le parece adecuada esa norma? Perfectamente. ¿En todos los casos? En cualquier circunstancia. Los explosivos harán de este mundo un lugar más libre, más feliz. ¿Quiere decir que si viniera un policía vestido de paisano también se los daría? Policías, los conozco bien. Le apuesto 100 libras a que no se me acercan nunca. Está asegurando que nunca lo apresarán y lo matarán. No he dicho que no me matará. Lo que le aseguro es que jamás van a apresarme. Esos policías son una sarta de cobardes y de idiotas. Para apresarme a mí hace falta ser un héroe. ¿Cómo así? ¿Quiere saberlo usted? ¿De verdad quiere saberlo? Dígamelo. Cuando yo camino por la calle camino siempre con un dedo sobre el botón, señor. Por eso. Y ellos, esos policías cobardes, lo saben. ¿Un dedo sobre el botón? ¿Qué me dice? ¿No lo sabía? ¿No? Camino con la mano sobre la bola de goma que llevo en el bolsillo derecho del pantalón. Si aprieto esa bola, acciono un detonador. Es el mismo principio del obturador de una cámara fotográfica. El principio es el mismo. El resultado es muy distinto, por supuesto. ¿Camina listo para volar en mil pedazos? ¿Quiere ver el detonador? ¿Aquí? ¿Delante de toda esta gente? Cada uno está ocupado en lo suyo. ¿Quiere ver el detonador? Aquí está. Sencillo, ¿ve? Me está diciendo que en este momento usted... Por supuesto. Aquí, mire, explosivo. Y aquí hay más. Aquí también. Y en el otro bolsillo del pantalón también, por supuesto. A veces, en ocasiones especiales, lleva una mochila con más explosivo. Interesante, ¿no? Ese detonador es instantáneo, me imagino. No. No es verdaderamente instantáneo. Nada de eso. Van a pasar 20 segundos completos desde el momento en que aprieto la bola de goma hasta que se produzca la explosión. ¿Qué? ¿20 segundos? Pero, ¿podrá usted esperar tanto? ¿Podrá aguantar eso? Yo me volvería loco. Yo no. Para mí, esa espera no es lo principal. Pero otra gente... Ah, entiendo. No. Sucede que esta forma de hacer explosión es personal. La he diseñado para mí mismo. Para el uso general, estoy desarrollando un detonador variable que puede adaptarse a las circunstancias de cada acción. Un detonador inteligente. ¿Qué le parece, Ozipón? No es una maravilla. Un detonador inteligente. Uno podría graduar el tiempo entre la decisión y la explosión, dependiendo de cada circunstancia. O... o del gusto personal, las convicciones, claro está. Déjeme entender, profesor. Si usted aprieta en este momento esa bola de goma que tiene en el bolsillo, yo tendría veinte segundos para salir corriendo de este lugar. No se haga ilusiones. En veinte segundos no llegaría a salvarse. Nadie en este recinto quedaría vivo, señor. Nadie. Tampoco esa pareja que sube por la escalera. volaríamos todos por los aires. Sería hermoso. ¿Quiere comprobarlo? No. No, no. Por favor. Por favor, no vaya usted. No se preocupe. No es el momento. No ve. La seguridad del mundo depende de personas como yo. Como usted. ¿Por qué? Porque soy un hombre con fuerza de carácter, señor. Eso es lo que soy. No me dejo seducir por la muerte. Tenemos una relación de colegas. Yo dependo de la muerte y la muerte depende de mí. Esa es mi fuerza. ¿Y qué es lo que busca usted, profesor? ¿Qué es lo que quiere realmente? No lo sabe usted. Explíquemelo. ¿Por qué estamos haciendo todo esto según usted? Usted lo sabe mejor que yo. yo no sé nada. El detonador perfecto. Esa es mi ambición. El detonador perfecto. Ya estoy cerca. El día que encuentre el detonador perfecto será un gran día para mí y para todos nosotros. ¿Y con quién piensa probarlo? Le voy a decir con quién. Verlock ha recibido un encargo y voy a probar un nuevo detonador con él. Pero... ¿Pero qué encargo es ese? ¡Profesor! La pregunta de Ossipon queda en el aire. El profesor ya se ha puesto de pie y ha salido de la taberna. Pero lo que ha dicho el profesor es cierto solo en parte. Mientras él conversaba con Ossipon, Verlock ya tenía en su poder una bomba que el profesor le había dado. y ahora está durmiendo con su esposa Winnie. Más allá también duerme su joven cuñado el pequeño Stevi. Es la víspera de los hechos. A la mañana siguiente la familia se despierta un poco tarde. Después del desayuno Verlock le dice a su esposa. Winnie, querida. Dime. Voy a salir a dar una vuelta con Stevi. Voy a pasearlo. para que tome un poco de aire. Volveremos para la hora del almuerzo. Eres muy bueno. Gracias. Vamos, Stevi. ¿A dónde? A dar una vuelta para que tomes un poco de aire fresco y te voy a hablar un poco más de algunas cosas. ¿Qué cosas? De lo que hablamos anoche. Está bien eso. Stevi, tú eres un muchacho inteligente. Siempre me has impresionado por la capacidad que tienes de realizar grandes hazañas. Muchas gracias, tío. Esta vez quiero que hagas algo de lo que vas a sentirte orgulloso toda tu vida, Stevi. Algo grande y muy importante. ¿Algo grande y muy importante? Algo que siempre vas a recordar. ¿Qué es? ¿Te acuerdas cuando viste sufrir a ese caballo en la calle? Eso hay que cambiarlo. Ya no deben sufrir más los caballos ni tampoco los hombres. Sube. Sube, Stevi. Vamos a pasear un poco más lejos. Ven. Siéntate acá. Eso es. Escucha. Nuestra causa defiende a todos los pobres, a todos los que sufren este bien. Nuestro compromiso es con la justicia y con el bien de la humanidad. Tú y yo queremos vivir en un mundo mejor. Pero algo le impide y tenemos que destruir eso. ¿Destruir qué? Eso que impide que todos estemos mejores, Stevi. Eso que hace que nuestra tienda no venda mucho. Eso que no nos deja salir a divertirnos. Eso que nos impide comprarnos ropa. Tenemos que destruirlo, Stevi. Destruir eso que nos está robando todo lo que es nuestro. ¿Todo es nuestro? ¿Es así de verdad? Es así de verdad, Stevi. Mira, aunque no hemos podido hablar mucho, casi nunca, yo siempre he admirado tu capacidad para hacer grandes cosas. Gracias. Por eso el día de hoy es tan importante para ti. Porque vas a hacer algo muy grande. ¿Qué voy a hacer? ya lo estás haciendo. Estás acompañando a llevar este aparato al observatorio de Greenwich. Es un aparato muy importante. Déjame verlo. Aquí está. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Entonces el señor Berlof le explica al pequeño Stevi cómo funciona ese aparato. Es parecido a una cámara fotográfica, le dice. Y le explica cómo funciona esa cámara fotográfica. Creo que he entendido todo. Muy bien. Ahora bajemos. Baja. Allá está el parque. Bonito, ¿no? Ya estamos cerca. Desde aquí puedes ver el observatorio. Allí. Allí arriba, ¿lo ves? El observatorio de Greenwich. Toma el aparato. Lo que tienes que hacer... Lo único que tienes que hacer para que toda la humanidad esté mejor es caminar hasta el observatorio. Son solo unas tres cuadras. Y dejar este aparato allí y... Hacer lo que te he explicado. Aprietas la bola de goma y corres. Regresas aquí corriendo. Repite, Stevi. Lo dejo y aprieto la bola de goma y vengo corriendo muy rápido aquí donde tú estás para que toda la humanidad me aplauda. Sí, sí. Toda la humanidad te va a aplaudir bien fuerte. Anda. Camina. No. Ven acá. Dame un abrazo. Stevi se separa de Berlok. Toma en sus manos la bomba y camina hacia el observatorio de Greenwich con el detonador. La bola de goma en el bolsillo. Berlok, sin esperar un segundo, huye despavorido. Dejo la cámara, aprieto la bola y regreso corriendo donde la humanidad está para que me aplaudan. Dejo la cámara, aprieto la bola y regreso corriendo donde está la humanidad para que me aplaudan. Dejo la cámara, aprieto la bola y regreso corriendo. Cuando está todavía dentro del parque, el señor Berlok se detiene a tomar aliento. Pero de pronto, mucho antes de lo previsto, ¡Dios mío! ¿Qué fue eso? ¡Por acá! ¡Vengan por acá! ¿Qué pasa? ¡Un paso más, señora! ¡No se acerque! ¡No hay nada que ver! ¡Nada que ver aquí! ¡Circulen! ¡Aquí no hay nada que ver! ¡Circulen, por favor! ¡No hay nada que ver! ¡No se acerquen! ¡No hay nada que ver aquí! ¡Por favor! No ha quedado nada reconocible. Creo que nunca se sabrá quién era. ¡Por el amor de Dios, muchachos! Traigan... ¡Vamos, vamos! Traigan palas para recoger esto. ¡Ajá! Oficial, una bolsita, por favor. Aquí hay algo verdaderamente interesante. La explosión de una bomba en el parque del Observatorio de Greenwich causa una gran conmoción. La noticia recorre la ciudad. Esa misma tarde, la prensa informa que la bomba ha explosionado en el cuerpo de un joven. De ese joven, solo se han encontrado restos irreconocibles. En la estación de policía, el inspector jefe JIT trata el tema con el subdirector de policía. Una gran explosión. Un cadáver destrozado y una gran pregunta. ¿Quién era y por qué lo hizo? ¿Qué ha sacado en impi, inspector JIT? Por lo pronto, tenemos una dirección, señor. ¿Ah, sí? Estaba en el abrigo de la persona que voló en pedazos. Es una dirección escrita especialmente, en tinta para tela. una etiqueta. Una etiqueta. A mi abuelo, pues mi abuela le cosía su dirección en todas las ropas por si acaso se perdía. ¿Un terrorista que se olvida de dónde es su casa? Curioso, ¿no? Me imagino que ya sabe quién vive en esa dirección. Es una tienda, señor. ¿Tienda? ¿De qué? ¿De quién? De revistas. De un tal Verlock. Ah, vaya. ¿Conoce el nombre? Ya era sospechoso de ser agitador. Vive con su esposa y su joven cuñado en esta dirección, que también es una librería. ¿Ese cuerpo despedazado es de Verlock? No, no. Verlock es un hombre voluminoso y, bueno, calculando a partir de los restos más grandes, pues la bomba la llevaba un niño grande, un adolescente o un hombre joven y pequeño. ¿Dice usted que Verlock vive con su joven cuñado? Así es. ¿Pero a usted le parece verosímil, Inspector Heath, que el tal Verlock le envíe a un jovencito a su cuñado con una bomba? Eso es precisamente lo que pienso averiguar ahora, señor. Con su permiso. Estupendo, Inspector Heath, pero no lo capture todavía. Asústelo un poco. Hace falta que nos lleve donde sus jefes. Bien. Buenas tardes, señor Subdirector. Llegar a la casa de la familia Verlock le tomó poco tiempo al Inspector Heath. Buenas tardes. Buenas tardes. La señora Winnie Verlock, ¿verdad? Sí, soy yo. Buenas tardes, señora Verlock. Soy el Inspector Heath. ¿En qué puedo ayudarlo? Dígame, señora Verlock, ¿está su marido en casa? Ha salido. Ah, qué lástima. ¿Para qué lo busca? Quería hacerle una consulta personal. Ah, es algo grave. Preferiría hablar con él personalmente. Si quiere esperar a mi marido, puede esperarlo. Ya no puede tardar. Salió por la mañana a dar un paseo con mi hermano. Ah, muy bien. Lo espero. Pero, pensándolo mejor, disculpe, me parece que usted misma podría darme información muy valiosa, señora Verlock. ¿Sobre qué? Sobre el tema que venía a consultarle a su esposo. Bueno. Bueno, pase. ¿De qué se trata? Bueno, es que ha llegado a nosotros un trozo de un abrigo. Un abrigo que creo que ha sido, bueno, ha sido robado. Ese es el tema. A lo mejor usted nos puede ayudar. Nosotros no hemos perdido ningún abrigo, inspector. Curioso, porque en el abrigo, en un pequeño trozo del abrigo, encontré la dirección de esta casa. Le explico, señora. El abrigo tenía cosida una etiqueta con esta dirección escrita con tinta de marcar ropa. Como esa que veo allá, que venden en esta tienda. Es este trozo del cuello. Déjeme, déjeme ver. ¿Lo reconoce? Señora Berlock, ¿sabe de quién era este abrigo? ¿Se siente bien? Es de, es de mi hermano. Es de mi hermano Stevi. ¿Y dónde está su hermano? Salió de paseo con mi marido temprano. Entiendo, entiendo, entiendo. ¿Quién podría robarle el abrigo? Salió con mi marido, ¿cómo van a haberle hecho? ¿Cómo pueden haber cortado su abrigo en pedacitos? No entiendo. No lo entiendo yo. Señora Berlock, ¿Ha escuchado usted hablar de la bomba que estalló esta mañana cerca del observatorio de Greenwich? Una bomba. Sí, me lo contaron los vecinos hace un rato. Algo terrible, algo, algún terrorista supongo. Horrible. Horrible. En este momento se abre la puerta. Es Berlock llegando a su casa. Usted. ¿Qué hace usted en mi casa? Me recuerda, ¿verdad? Soy el inspector Heath. Señor Berlock, le ruego me otorgue un momento de su tiempo para conversar. A solas. A solas. Pase por aquí. ¿Estabie? ¿Dónde está Estabie? Los dos hombres se han encerrado en la sala y ya no la escuchan. ¿Dónde está Estabie? La señora Berlock se acerca y apoya su oreja contra la puerta. Quiere saber de qué están hablando esos dos hombres allá adentro. ¿Qué busca, inspector? ¿Por qué ha venido hasta aquí? Dígame, señor Berlock, usted es el otro hombre, ¿no es verdad? ¿El otro hombre? Hay testigos que vieron a dos hombres acercarse al observatorio de Greenwich. Llevaban una bolsa algo pesada. Según dicen, los dos hombres se separaron. Uno echó a correr y el otro, el más pequeño, un jovencito, avanzó solo hacia el observatorio y, bueno, voló en mil pedazos. Llevaba una bomba destinada seguramente al observatorio. Usted es el hombre que huyó corriendo. El que murió era su cuñado. Un joven más bien pequeño. ¿Cierto? Bien. Todo está claro entonces. Inspector, usted me conoce desde hace años y sabe quién soy. Sabe que soy un hombre recto. Recto. Al otro lado de la puerta, la señora Berlock ha empezado a moverse de un lado a otro. No tiene sentido que lo niegue, señor Berlock. Sabemos de sus actividades desde hace tiempo, pero meter en el asunto a un jovencito, a su propio cuñado. Vaya, vaya. La señora Berlock vuelve a la puerta y sigue escuchando. Por favor, inspector, no haga acusaciones tan falsas y tan injustas. Dígame, señor Berlock, ¿sabe usted cómo murió? ¿Qué dice? Su cuñado es Tevi. ¿Sabe cómo murió? No. Le voy a contar. Su cuñado se tropezó con las raíces de un árbol y cayó al suelo. La bomba que llevaba estalló. Tuve que mandar traer lampas para recoger lo que queda de su cuerpo. Un adorno ha caído al suelo, pero dentro de la sala los hombres no la han oído. Dentro de la sala, el señor Berlock se ha rendido a las acusaciones del inspector. Va a arrestarme. Va a llevarme preso. Vamos, vamos, lléveme usted. Eso es lo que quiero, que me arreste. Por favor, lléveme. Es lo que merezco, ¿no le parece? Por ahora no. Yo lo conozco a usted desde hace tiempo y usted nunca me ha caído mal, así que le recomiendo que huya. Váyase. ¿A dónde? No tengo a dónde ir. Busque ayuda de algún amigo. ¿Tendrá alguno? Me imagino. No tengo a nadie. Entonces, que tenga usted suerte. Buenas tardes, señor Berlock. El inspector Heath sale de la sala. Saluda al paso a la señora Berlock. Buenas tardes, señora Berlock. Que no lo mira ni le contesta y cierra tras sí la puerta de calle. El señor Berlock aparece y se da cuenta, con una sola mirada, de que su esposa Winnie lo ha escuchado todo. Ella lo mira con los ojos aterrados. Winnie. Winnie, escúchame. Por favor. La señora Berlock se estremece al oír la voz de su esposo. Winnie, lo has escuchado todo. ¿Verdad? Lo sabes todo. Yo preferí no decirte nunca que estaba en un grupo de... Bueno, es un grupo de personas idealistas. personas que quieren que el mundo sea un poco más decente. ¿Te das cuenta? Como tú quisieras que fuese. Winnie, Winnie, no me entiendes. Yo no podía decírtelo. Ossipon, el profesor, son todos del grupo. Queremos cambiar este mundo en el que vivimos. Y bien, ahora ya lo sabes todo. Ahora ya no hay secretos entre tú y yo. Ella lo mira fijamente. Apenas se mueve. En sus ojos secos se dibuja un terror fijo. Winnie, escúchame. No fue mi intención que este vi sufriera. No quise hacerle daño. Por un instante al señor Berlock se le pasa por la cabeza la idea de que su esposa se ha quedado paralizada. Muerta en vida. Pero la ve taparse la cara con las manos. Piensa que es mejor dejarla sola. Entonces se le ocurre pasar al comedor y sacar los cubiertos del cajón y poner la carne del almuerzo sobre la mesa y empezar a cortarla con el cuchillo como si nada hubiera pasado. Ese policía es un bruto. ¿Qué te dijo todo tan de golpe? Pobrecita, yo no sabía cómo decirte lo otro. No sabía. He estado sufriendo mucho. Pero Winnie, Winnie, tenemos que pensar en el futuro. Tenemos que pensar en nosotros. Olvidarnos del pobre Stébil. El señor Berlock se sienta a la mesa y comienza a comer la carne porque se imagina que ella vendrá a comer con él. Después de un momento, al verla nuevamente inmóvil, intenta reanimarla una vez más. Se acerca a la puerta entreabierta. ¿Podrías mirarme? por fin la ve moverse, la ve mirarlo fijamente. No quiero volver a verte mientras viva. ¿Qué dices? Escucha, para empezar, no puedes estar en la tienda con esa cara. Te ves muy mal. ¿Qué hacemos si entra un cliente y te ve así? ¿Cómo estás con ese aspecto? Contézcame, Winnie. Volverte muda no lo va a traer de vuelta a la vida, Winnie. ¡Vamos, vamos! ¡Sé razonable! Winnie, piensa en esto. Piensa así, mira. ¿Qué hubiera pasado si me hubieras perdido a mí? ¿A mí? ¿No habría sido muchísimo peor? El señor Berlock se acerca a su esposa. Vamos, Winnie. No seas necia. El señor Berlock se sienta junto a ella y cariñosamente la toma de las mejillas. Pero casi de inmediato la suelta y se aparta. Winnie Berlock no entiende del todo qué es lo que ha pasado ni lo que está pasando. Pero adivina perfectamente qué es lo que podría pasar y lo que ella quizás quisiera que pasara. De pronto, el señor Berlock ve correr a su esposa a la cocina. Piensa que quizás lo mejor en ese momento es dejarla sola. Pero no puede contener su curiosidad y se acerca paso a paso. La puerta está entreabierta. Berlock empuja la puerta. La señora Berlock está sentada dándole la espalda en el mismo lugar donde Stevie se instalaba por las tardes provisto de lápiz y papel para entretenerse dibujando. Winnie tiene los brazos cruzados sobre la mesa y descansa su cabeza sobre ellos. El señor Berlock se queda un rato mirando su espalda. Luego se aleja de la puerta y empieza a dar vueltas en la sala con un aire de animal enjaulado. Luego se acerca otra vez a la puerta de la cocina y vuelve a mirar a su esposa. Ella no se ha movido. Tú no sabes la bestia con la que he tenido que tratar todos estos años, Winnie. Winnie lo escucha, lo entiende, no lo sabemos. Un hombre diabólico. Es verdad que no te dije nada de que hubiera servido decirte que durante estos siete años de casados he corrido el riesgo constante de que me clavaran un puñal. No, no soy de los que dan preocupaciones a su mujer. No tenías por qué enterarte. Al escucharlo, la señora Winnie se pone de pie, siempre de espaldas a su esposo. Desde la sala, el señor Berlok le mira a la espalda como si allí pudiera leer el efecto de sus palabras. En otros tiempos era distinto. Con mi antiguo jefe, ese Vladimir, ese cerdo, me obligaba a hacer cosas terribles. Berlok se acerca al lavatorio de la cocina y se sirve un vaso de agua. Quizás lo hace para calmarse. Pero yo lo soporté, ¿sabes? Soporté su trato y lo hice por ti. Su esposa ha girado y lo está mirando. El señor Berlok la observa sorprendido. No es una mirada insensata ni desatenta. Parece más bien concentrada en un punto que se encuentra más allá del señor Berlok. Lo hecho, hecho está. ¿Sabes? Tendrás que recobrarte, mi niña. Ahora te pido que te vayas a la cama. Tienes mucho que llorar. Llora mucho y verás que te sientes mejor. Entonces aparece en los labios de Winnie una sola frase. Una frase que resume la ilusión de toda su vida. Podrían haber sido padre e hijo. ¿Qué? ¿Qué dices? La señora Berlok no dice nada más. ¿Qué dijiste? Como no obtiene respuesta, el señor Berlok habla sin parar. Le echa la culpa a la embajada de todo lo sucedido. Si estuviera en la embajada, ahora verían lo que yo... Ellos... Ya verían lo que soy capaz de hacer. Lo verías. Mientras Berlok habla, Winnie vuelve a vivir el momento en el que su marido se llevó a Stevie para que tome un poco de aire, le dijo. No es la muerte la que se ha llevado a su hermanito. Berlok se lo ha llevado para matarlo. Ella ha dejado que se lo llevara como una estúpida total. Y luego de asesinar al niño, su marido ha vuelto a casa, como vuelve cualquier marido donde su mujer. Y ahora, porque está cansado, se echa sobre el diván de la sala como cualquier marido, como si tal cosa lo hubiera convertido en un fósforo al muy carita afeitada. Si no hubiera pensado en ustedes... Girando lentamente la cabeza, la señora Berlok mira a su esposo. El señor Berlok está mirando al techo y sigue hablando. ¿Entiendes por qué, no? Tú no tienes la culpa de nada. No sabías nada porque no podías saber... nada. No podía. Yo iré preso. Estaré tras las rejas muchos años. Lo importante es que tú cuides el negocio. Tú te vas a quedar al frente de todo ahora. Tú vas a ser la dueña de todo esto. Yo iré preso. Sin que el señor Berlok se dé cuenta porque está mirando el techo, ella toma en sus manos el cuchillo de cortar carne que su marido ha usado hace poco. Lo tiene apretado entre los dedos, pero el señor Berlok sigue sin mirarla, echado en el diván. Winnie. Winnie. ¿Me escuchas? Sí. El señor Berlok, siempre echado en el diván, extiende la mano hacia su esposa, todavía sin mirarla. Ven aquí entonces. Ven. Como no obtiene respuesta, el señor Berlok gira la cabeza para mirar a su esposa. Ahora ve la mano que lleva el cuchillo. La mano se mueve hacia arriba. La señora Berlok se acerca, como si el alma de Stevi hubiera encontrado refugio en el cuerpo de su hermana. El parecido del rostro de Winnie con su hermano aumenta con cada paso que ella da, pero el señor Berlok no ve esto. Solo ve una mano que empuña un cuchillo que está en el aire. La mano se mueve de arriba hacia abajo. Los movimientos son suficientemente pausados como para permitirle al señor Berlok reconocer que su mujer se ha convertido en una asesina furiosa. Reconocer que el brazo es de su esposa y que el cuchillo es de su cocina. Reconocer el gusto de la muerte subiéndole por la garganta. Pero los movimientos no son lo suficientemente pausados como para darle tiempo para defenderse. El cuchillo ya está clavado en su pecho. No ha encontrado ninguna resistencia. En aquel golpe profundo, la señora Berlok ha puesto la ferocidad simple de la edad de piedra y la furia nerviosa de esta edad, la edad de las tabernas baratas. El señor Berlok, el agente secreto, echado sobre su sofá y vuelto ligeramente de lado por la fuerza del golpe, muere sin agitar un miembro. La señora Berlok ha dejado clavado el cuchillo. Respira. Es la primera vez que respira con libertad desde que el inspector Heath le mostró el fragmento del abrigo de Stevi. Está mareada pero tranquila. Winnie mira el cuerpo quieto de su esposo. El señor Berlok tiene una expresión plácida y parece estar cómodo, quizás dormido. La señora Berlok no siente nada hasta que percibe el sonido del reloj de la sala. Luego escucha otro ruido que se confunde con el del reloj. Son gotas de sangre que caen al piso cada vez más rápido. Es el ritmo extraño de un reloj enloquecido que se va convirtiendo en un chorro. La sangre mana abundante del cuerpo de su marido. La señora Berlok ahora corre hacia la puerta. Ha tomado la decisión de salir, de llegar corriendo hasta el puente sobre el Támesis y tirarse al río. Un suicidio. Es una forma de terminarlo todo o de darle sentido pero de pronto toma otra decisión. Se le ocurre que algunos asesinos se salvan. Si tienen suerte nadie los encuentra. Sube a su habitación, empaca rápidamente y sale a la calle con una maleta pequeña. Cierra la puerta y corre por la vereda sin saber a dónde ir, quizás a Francia. Ossipon, el amigo de su marido, está corriendo tras ella. Señora Berlok. La alcanza. Señora Berlok. Ossipon. Winnie siempre ha tenido un afecto secreto por Ossipon. Ay, eres tú. Qué suerte. Es cariño o algo más. Ossipon, a diferencia del profesor, siempre ha sido amable con ella. Me enteré de lo que pasó. Lo siento mucho. ¿A dónde va? Me creería si te dijera que iba justamente a buscarte. a buscarte a ti. ¿A buscarme? Necesito irme de aquí. Sí, Ossipon. Tengo dinero. Ven conmigo. Vámonos juntos. Un largo viaje, por favor. Yo siempre... Espera. Espera. ¿Qué pasa? Te lo diré luego. Ahora tienes que acompañarme. Vamos a la estación del tren. Vámonos a Francia. Winnie. Winnie, usted... Usted no pudo haber encontrado a alguien... Alguien más dispuesto a ayudarla en sus dificultades. ¿Usted sabe cuáles son mis dificultades? Vi el periódico de la noche y después me encontré con un tipo que me contó todo. Hace un momento llegué a su casa y la puerta no estaba con llave. Entré y sobre el diván. Pero no me importa. No me importa. Estoy loco de amor por ti, Winnie. Más allá de las palabras y de los actos, yo soy capaz de cualquier cosa por ti. Si es así... Si es así... Ven conmigo. Sí. Un poco después, Ossipon está sentado junto a la señora Berlock en el tren. Van a cruzar el canal. Vivirán en Francia. Están del brazo pero no se miran. Esto es así porque Ossipon ya no se siente tan enamorado de Winnie. Después de pensarlo mejor, Ossipon ya no se encuentra tan dispuesto como hace un momento a emigrar para siempre con Winnie. Ella es una asesina al fin y al cabo. Apenas puede, Ossipon inventa una excusa cualquiera para bajar del tren por un instante y pronto desaparece. No. No. No, no, no. Por favor, no. Un momento. Por favor, paren el tren. Paren el tren. ¿Se puede parar el tren? Por favor, un momento. Ossipon. Ossipon. No, por favor. Por favor. Que alguien pare el tren. Ossipon. 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 sobrino idiota. El chico no supo hacerlo funcionar o lo hizo a destiempo. ¿Viste la otra cosa que pasó? No hay luz para leer. La señora Verlock se tiró de un barco. Pasajera se suicida desde un buque del canal. Un impenetrable misterio parece destinado a flotar por siempre sobre este acto de locura o desesperanza. Pobre señora Verlock. La historia de siempre, Osipón. Gente débil, mediocre. Solo los fuertes sobreviven y seremos los dueños del mundo. ¿Y eso? ¿Eso qué quiere decir? Esta locura y esta desesperanza, Osipón. Dame locura y desesperanza y me haré dueño del mundo. ¿Qué sabes tú de locura y desesperanza? La locura y la desesperación son fuerzas. Y la fuerza es un delito a los ojos de los mediocres. Tú eres un mediocre. Verlock era un mediocre. Todo el mundo es mediocre. Pero el tiempo de los mediocres terminará y llegará el tiempo de la locura y la desesperación. Dámelas. Dámelas como palanca y moveré el mundo. Oh, Osipón. Tienes por siempre mi cordial desprecio. Adiós. No. No, no. Espera. Quiero trabajar contigo. Te mandaré una lista de productos que necesito. ¿Entendido? Entendido. Muy bien. Seguiremos juntos. En la locura. Y en la desesperanza. El profesor sale a la calle y pasa inadvertido. Camina como un hombrecillo frágil y miserable. Lleva cuesta su cargamento de explosivos, su detonador casi instantáneo. Y lleva también la absurda idea de vivir a costa de la locura y la desesperación. Precisamente, las fuerzas que terminaron con el señor Verlock, con la señora Winnie y también con el pequeño Stevi. Con Stevi, quien, como él, caminó con una bomba en el abrigo para hacer volar al mundo. Y esa fue mi novela favorita de hoy, que espero hayan disfrutado tanto como yo. Estuvo con ustedes, Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. Las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Javier Valdés, Bruno Odar, Karin Spano y Erick García. Adaptación de Alonso Cueto. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú. Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP Sección Podcast.